La noche del 30 de diciembre, después de jugar el Mundial con Brasil y tener un periodo de vacaciones, Dani Alves se encuentra en una discoteca con un amigo, conoce perfectamente la ciudad. La esposa de Dani ya se había ido al domicilio que tienen, o al hotel, no tengo exactamente el dato, aparentemente no tiene propiedades Dani Alves en España. Pero bueno, la mujer se va, él se queda con un amigo, y estando en la zona VIP, pues le gusta a una chica, y le pide al mesero, o al capitán de meseros, al gerente, oye dile a la chica esa que está allá, que la quiero conocer. Van con ella, que venía presuntamente con un grupo de mexicanos, y le dicen que quiere conocer Dani Alves, pues ella no sabe quién es, seguramente la enteran. Después, porque cuando viene el encuentro cara a cara, ella dice que en su declaración que no lo reconoció, Dani Alves, bueno, se ríe. No quedan claras las circunstancias en las que van al baño, pero allí en el baño, quizá en una zona de lavabos comunes, cada quien entra a su sector, pero en esa zona común, dice la chica que Dani Alves forcejea con ella, la obliga a tocarle el pen y después...